El PLD estaba reunido desde las 10 de la mañana, debatiendo, discutiendo, articulando, organizando, teorizando. Conspirando, Mario Herrera. Conciliando, ¿cómo conspirando? ¿Compirando contra quién? Porque son los propios partidos, el comité político. Y que estaban debatiendo el tema de las alianzas. Si, 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 no, que cómo, que cuándo, que dónde. Al final tomaron una decisión. ¿Que cuánto? Como comité político. Charlie Mariotti, el secretario general del PLD, anunció, dijo, El PLD ha decidido no pactar alianzas con el PRM, ni con los partidos que hayan pactado en el 2020 con el PRM. Nosotros vamos a negociar, a ver en qué localidad y en qué modalidad nos conviene una alianza. Eso lo dijo Charlie Mariotti al final en una rueda de prensa. ¿Qué quiere decir eso? Eso directamente lo que está diciendo es no va a la alianza con la Fuerza del Pueblo. Claro. A Charlie se lo preguntaron, y él regulló. Yo le digo, Charlie, ¿eso quiere decir que la alianza no va con la Fuerza del Pueblo? Usted entendió, porque yo hablé claro, le dijo Charlie. Porque la estrategia, Charlie, como buen comunicador, yo no tengo por qué mencionar a la Fuerza del Pueblo para darle vigencia. ¿Me entiendes? Eso está bien por Charlie. No pronunciar esas dos palabras. Ahora, como yo no tengo que hablar con eso, lo mencionamos aquí ahora. ¿Qué sucede? Ahí viene mi opinión. Díjense, esperámoslo rápido para que me dejen opinar, porque usted no quiere que yo hable después. ¿Qué sucede? Eso plantea lo siguiente. El editor. No, es que esto no es una plataforma publicitaria. Dale, adelante. Estamos analizando los temas aquí. La quinta pata hablamos de todo con profundización. Ok, ok. Entonces. Ok, compañero. Oye, entonces, automático, en automático, prácticamente, el PLD anuncia que no va a ser alianza con la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo anuncia que no va a ser primaria, que se vayan a modalidad de encuesta. No hay primaria, es la Fuerza del Pueblo. Entonces, eso viene con lo que yo he dicho siempre. ¿Cuál es el hándice que tiene la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo no tiene la estructura a nivel nacional para presentar candidaturas, para completar la matrícula en la candidatura municipal. O sea, a diferencia de un PLD y de un PRM también, por ejemplo, que tiene gente, diferente gente, aspirando a la misma localidad. O sea, cuando a uno le faltan candidatos, a los otros le sobran, que están peleándose, compitiendo para tener la candidatura. Por eso tú ves, por ejemplo, como el PLD estuvo debatiendo mucho en Santo Domingo Este, que si fulano, que si me engana. Y decidieron ahora, en consenso, que Luis Alberto, por ejemplo, sea el candidato de Santo Domingo Este. En el distrito siguen batallándose. Habrían salido varios aspirantes, Navarro, Domingo Contreras, Leiva, aspirando. Había estado, inclusive, sonando en su momento Omar Guevara. Pero cada uno de ellos, viendo las encuestas, se han ido retirando para ver si hay una especie de consenso también en el distrito. Pero Leiva no se ha retirado y los únicos que aspiran ahora mismo es Leiva y Domingo Contreras en el distrito. Eso tú no lo ves en la Fuerza del Pueblo, donde inclusive los actuales, que están en los cargos actuales, no solamente municipal, sino congresual, por ejemplo. Lo que han dicho públicamente es que no aspirarán a relegerse. Y yo veo, para que darles paso a ustedes, como estratégicamente Bauta Roja, de la provincia de Hermanas Mirabal, anunció que sí que va a aspirar a repostularse como senador. Todo el mundo le llamó su atención y pareciera una sorpresa. Pero yo lo veo como una estrategia de Bauta. ¿Por qué Bauta? Es un zorro político. Dice, esto nos está debilitando hacia afuera. La percepción que tiene la ciudadanía es que tenemos temor de aspirar porque sabemos que no vamos a ganar. Y eso es un hándicap. Y se supone que están vendiendo, que es un partido que aunque quedó en tercer lugar en las elecciones pasadas, lejos, está compitiendo por el segundo lugar. ¿Cómo es posible que un partido que está en el segundo lugar, que tiene un 30, nadie quiere aspirar? En ninguna posición. Se supone que se deberían estar matando por aspirar en las fuerzas del pueblo, porque es el que va en segundo lugar. ¿Sí o no? Entonces, al eso no pasar, y ahora al PLD decir tajantemente no hay, no va a haber consenso para una alianza con las fuerzas del pueblo. Las fuerzas del pueblo, en automático, dice que no hay primaria. Entonces tú ves, todo el que tenga dodeo de frente, digo yo, y que aspira a una posición electiva. Automáticamente se va a ir de la fuerza del pueblo. Se va a ir de la fuerza del pueblo. O se va para el gobierno, para el PRM, si le aseguran con una candidatura. O se va para el PLD. Atención, atención, Brito. No, atención, José Martínez Brito, no. José Martínez Brito hace un tiempo hizo una comunicación interna a la fuerza del pueblo diciendo que renunciaba. Eso muy probablemente sabía que iba a trascender y eso trascendió. Lo interesante fue que no hizo las razones de siempre, que esgrimen, sobre todo los que se iban del PLD para allá. Dice, no, porque traicionaron los ideales políticos de Juan Bosch. No me dan espacio. No tengo espacio. Aquí me he dado cuenta. Oye, me he dado cuenta. Un tigre que duró 20 años guisando, diciendo, me he dado cuenta. Sí, pero Martínez Brito debió manejarse un chismejón porque tú sabes que el comunicación normal estaba independiente y fuego para todo el mundo. Y yo, que vi algunos cortes, lo veía como ensalzando a... ¿A León? A ver. A ver. A ver. Pero él tiene mucho tiempo hablando bien de Avel, pero mucho antes de estos días. Antes de estos días. Hace mucho. ¿Hace mucho cuánto? Hace mucho porque yo trabajo. No. ¿Hace mucho cuánto? ¿Dos meses? No, no. Yo trabajo con él. ¿En el 2020? Yo trabajo con él. Desde que Avel fue candidato. Desde siempre. Él siempre se ha llevado bien con Avel. Pero ¿cuáles fueron las razones que él dio para renunciar a algo? Una sola. La más lógica. Una sola. A ver. Omar o Leónel. Y ya. Una sola. Es un cacicasco. Una sola. Te lo resumo. Y es un tipo. Y es un tipo que ha manifestado. En la fuerza del... No, escúchame. Y es un tipo que ha manifestado que quiere un espacio político y él aspiró a la diputación y no lo asumió la fuerza del pueblo necesariamente. Fue una coalición que se hizo. Y él realmente donde estaba figurando, que tenía el mayor yompeo, era en la boleta de la fuerza nacional progresista. Pero hay que decir, y él no lo va a decir, pero yo sí lo digo, que dentro de los mismos compañeros de la fuerza del pueblo que tienen ascendencia con Leónel, muchos de ellos, trataban a Martínez, a Josecito de patada por el fui. Le daban su patadita. Le daban su patadita. Porque saben que José tiene talento, men. José tiene... No, no es por eso. José, José... Es que no fue sumiso a las reverencias con su excelentísimo señor... Talento. Talento para... Talento para dos cosas. De la fuerza del pueblo. Tiene un cerebro propio. Ese partido lo tiene que tener. Claro, tiene un cerebro propio y no va a entrar en una logia. ¿Quién sabe si creerle? No, no, tiene que respetarle. Él dijo una logia. Perito dijo, y yo no sé... Te vas a tardarnos tú por Martínez. Vamos a escuchar a Fernando, por favor. Yo no sé si creerle porque yo no lo conozco. A lo mejor tú me lo puedes confirmar. Pero él dijo que hace más o menos 20 o un mes presentó su carta de renuncia. A su vez, sí. A la directiva de la fuerza del pueblo. Claro que sí. Pero él dijo algo que a mí me llamó mucho la atención. Que él no quería mostrarse desagradecido. Que él no quería sonar por ese tema. Que por la plataforma en la que él está. Él quería evitar ciertos daños a esa gente. Que él ordenó a la directiva de la fuerza del pueblo que esa carta no saliera a la luz pública. Que no se filtrara. No es que lo ordenó. Digamos que le pidió. ¿Cómo te lo va a ordenar? Está bien, está bien. Le renuncié. Te ordeno. Pidió, ordenó. Le pidió. Le pidió. Que no saliera a la luz pública esa carta. Que fuera lo más bajo perfil posible. Porque él no quería hacerle daño a nadie. Pero que ahora ya después de 20 días o un mes se filtra, dice él. Se filtra la carta y entonces ahora me corresponde el decir por qué yo dejo la fuerza del pueblo. La única razón es porque la fuerza del pueblo solamente está Lionel y Omar. No hay más nadie. No hay cabida para más nadie. ¿Y quién tú crees que filtró esa carta? No, no sé. No, no fue Martínez Brito. Son gente de la fuerza del pueblo. ¿A quién le conviene eso? Son gente de la fuerza del pueblo que están filtrando eso. ¿Pero por qué? Eso le conviene a Martínez Brito. ¿Y por qué tú crees que eso se está filtrando? Vamos a ver. Vamos a escuchar por qué. Vamos a ver. Todas las cámaras. ¿Por qué ya tiene una candidatura? Ya. Él tiene lo suyo ya. ¿A dónde, a dónde? Sería asegurada ya. Pura diputado ya él la tiene. Ya se va a cumplir su sueño. Si le va a cumplir su sueño. Yo no sé. Espera, tío. Tampoco él me paga como relacionista público. Ok, va. No, no, espérate. ¿Cuándo qué se va? Él está con Santiago Matías, ¿hola? Deduce. No, no, es que sí está dolido. Para el partido de Santiago Matías. ¿Cómo? El partido que dijo José Lalú que va a comprar con Santiago Matías el partido urbano dominicano. Para allá hay que va. Para allá hay que va. Sí. Para allá hay que va. Para el PLD. ¿Y por qué? ¿Y qué tiene? Sabemos las conexiones de Santiago Matías. No, tú estás hablando de un soberano tontería ahí porque ellos tienen, ¿verdad? Años, meses o años ya con esto no es radio show y ahí lo que brilla por su ausencia es el PLD en ese programa. Ahí está Fuerza del Pueblo y PRM representan. En la Fuerza del Pueblo. Y el PRM en esto no es radio show. Y Brito estaba ahí siendo la Fuerza del Pueblo. O sea, si se va, lo más lógico sería que se fuera para el PRM para el gobierno. Lo más lógico. Fue un contragolpe. No, no, aquí en el PRM está así, mira. ¿Para qué se va? Claro, para qué se va para el PLD. Ya, para el PLD. No, porque es un desquite, es un desquite, es un desquite. Oye, Brito dijo, yo me voy por la misma situación que Leonel se fue del PLD. Así lo dijo Brito. Yo me voy por la misma situación que no es un partido democrático. Es un partido que solamente es de unos cuantos y no dejan a nadie. Eso lo dijo Brito. Entonces, por consiguiente, dijo, como Leonel se fue. No, se me fue para el PLD. Yo no vi su declaración. Yo no vi su declaración de esto en el radio. Y si él dijo eso, de porque él se fue del PLD, porque no le dio la oportunidad. Por la misma razón que Leonel dejó al PLD. Eso lo dijo Vélez. Ah, pues no va para el PLD. Así lo dijo, literal, búcalo. Entonces no va para el PLD. Es lo que estoy diciendo yo, no va para el PLD. Bueno, vamos a ver, si no va para el PLD, ni para el PRM. Escucha lo que te estaba diciendo. Está bien. Acá va a decir Fernando, si él dice que se va de la fuerza del pueblo por la misma razón que Leonel se fue del PLD, es porque ninguno de los partidos son democráticos. Exacto. Entonces ya él está diciendo, está dejando implícito que él no va para el PLD. Eso yo no lo vi. Él va para otro partido que él entiende que es democrático. Velo, velo, velo. PRM o VARDRD. Tiene que ser. Pero y si yo no lo vi. Y si tiene esta seguridad de que ya el directo va en el PLD como diputado. No, tampoco uno puede decir eso. Yo estoy suponiendo, suponte que en el PLD le dijeran. Vamos a ver. Verito. Tienes asegurada. No, no sé. Pero él tiene los manifestados que él tiene, que él tiene intención y que él quiere aspirar. Que él tiene aspiraciones políticas y que él le va a dar para allá. O sea, hay que esperar a que él se va. Él se va y compartir. Habría que ver que él puede negociar ahora después. ¿Por qué? El PLD hoy acaba de decidir hoy. Y acaba de designar hoy la comisión que va a trabajar las alianzas. O sea, nadie en ese partido podía asegurarle a Abrito, por ejemplo, que una candidatura en ningún lado. Y si se lo dijeron, lo marearon. Pero creo que es un buen activo, José. Escúchame, yo no he dicho eso. Y ha trabajado para eso. Se ha posicionado dentro de la opinión pública. Tiene gran influencia dentro de la opinión pública. Y dejó a la fuerza del pueblo. Y a mí me parece que cualquier partido de eso, tanto la fuerza, perdón, tanto el PRM y el PLD, le gustaría tener a un Martínez. Ahora, yo no dije eso. No, no, es lo que creo yo. Yo estoy entiendo, pero que yo no he dicho nada de eso. Yo estoy diciendo eso. Pero usted dice que no le pueden asegurar una candidatura. No pueden. ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque no había comisión. Nadie está autorizado a negociar una candidatura con nadie. Ni Abel. O sea, Abel Martínez, él mismo, Abel lo dijo, oíme. Yo no puedo autorizar esto, no lo de él, porque eso va a ser comité político. Ahora, yo propongo esto, Tata. Es una propuesta que él está lanzando. No es que eso es así. Entonces, ¿con quién más para arriba que Abel podía negociar una candidatura? Con Danilo. Con Danilo. Pero Danilo tampoco podía asegurar una candidatura. No, no, no. ¿No puede? Pero sí, pero si el PLD tiene interés en que él... Lo puede negociar ahora. Lo puede, se va a hacer, se va a hacer por la vía, por la vía que... Por como sea, porque ahí se hace lo que diga la cúpula, amigo. ¿Según tú? Según yo no, según las estadísticas y la historia. Como la canción de eso de estereo, lo que sandra a la cúpula. Bueno, yo lo que te digo es lo siguiente, mira. Pero yo no lo veo en el PRM. Yo no lo veo en el PRM. Yo creo que el PRM todavía está más así, güey. El PRM es el PRM. Yo lo que yo pienso, el PRM está complicado. Yo tengo para que se lo diga a Brito. Él tiene que amarrar su asunto bien. No, pero él te puede oír ahora. No, pero que más fácil le llega por ti, porque no sé si puede ver, si va a ver el video. Él puede verlo. Él tiene que amarrar su asunto bien. Él ve que a Neudi le da en la madre a cada rato. Él tiene que amarrar su asunto bien. A Neudi es un abusador. Yo voy a tener que hablar con a Neudi. Él tiene que amarrar su asunto bien. Oye, ¿por qué? Una cosa es que tú tengas el perfil, como dice Maracayo, para ser un buen candidato o para ser una excelencia de candidato para cualquier partido. Y otra cosa muy diferente es que tú tengas la estructura partidaria para ostentar una candidatura. Brito, que se había ido con Lionel en la Fuerza del Pueblo y vuelve ahora en una coyuntura electoral porque busca, ¿qué es lo que está buscando? Que lo dejen ese candidato. O sea, yo no creo que con ese perfil Brito pueda convencer a ningún presidente intermedio, por ejemplo, que lo apoye en la subvención. Pero mi hermano, la tendencia es, ahí está el boli. La tendencia es, ahí está el boli. ¿De dónde brinco el boli para allá? El boli se invasió para la deita, pero no es una tontería. José se invasió para la deita. Mi hermano, usted está diciendo que tienen que tener una estructura política y ni el boli ni José López tenían estructura política que pertenecen al partido. Escúcheme, hermano, pero escúcheme todo lo que yo dije porque tú coges pedacito que yo dije. Tú tienes que escuchar bien lo que yo estoy diciendo. Oye, no me lo repita, por favor. Ah, pero tú no oyes. Entonces tú oyes, salta para un disparate y no te repito. No, déjame con el disparate en el aire. Pero yo entiendo lo que tú dices. Oye, lo que estoy diciendo, óyeme. Él tiene la dificultad de que él viene de otro partido, de la Fuerza del Pueblo, que es el contrario al PLD. Sí, yo sé. Él quiere que el PLD se joda y va a cruzar para el PLD. Ya todos los que estaban en el PLD, que comulgan con la línea y con la política de la Fuerza del Pueblo, se fueron para la Fuerza del Pueblo. Los que están en el PLD son para ellos que quieren PLDistas. Si viene Martínez Brito, de la Fuerza del Pueblo, abocó una candidatura, esa gente difícilmente lo apoyen como candidato. La única forma que tiene Brito es que le reserven la candidatura y él apostará a buscar los votos hacia afuera en el PLD, no con la dirigencia PLDista. Te estoy diciendo esto, analizándolo políticamente y con inteligencia. Si él viene ahora y cruza para el PLD y se somete a un escrutinio interno, no va a marcar. Claro, hermano, eso es por línea. Yo entiendo. Como que la base deciden. Como que la base deciden. Eso es en línea. Yo entiendo. Eso es en línea. Yo entiendo lo que tú dices y sobre todo desde el tema del partidarismo y de cómo se llama esa logística. Pero yo creo, me inscribo un poco con lo que dice Maracayo. Realmente Martínez Brito lo que le sumaría al PLD es algo que al PLD le hace falta. ¿Es diputado? ¿Qué? Lo que podría sumarle en cualquier cargo electivo a que pueda él postularse al PLD y es voto joven y de gente que no se identifica con los partidos? Porque a eso es que llega. Ahí es que llega José Martínez Brito. Está bien, es lo que tú digas. No es el mismo José Martínez Brito de hace dos años. José Martínez Brito no es el del año 2020. Y te voy a decir una cosa. Él, y esto es una geografía de él, pero lo voy a decir una vaina. O sea, cuando yo a él lo conocí, hace rato que él estaba en la ley de política. No fue en un programa de política que lo conocí, claro que no. Pero él comenzó en el partido del toro y después se suma a Leónel y fue trabajando políticamente, ¿tú entiendes? O sea, él no es un tipo que no sabe articularse. Él se postuló para el comité central y no logró las cosas, pero no deja de trabajar. A eso es que yo me refiero. Bueno, señores, esto es La Quinta Pata. El señor Mario Herrera, José Maracayo, Fernando González, Edwin Cruz. Recuerden darle like, activar campanita, comentar, todo eso.